...españa buena, eh, los dejamos ahora, uh, mira, hasta estaba disfrutando de buena, eh, está Gerardo Ortiz, amor con la puso, dedicado a buena. Hola, mi niña, sé que vienes tomar, me escuché, tú llegará, pero tu reprocho no entra en mi cama, sé que no quieres, que todo ha terminado, que yo no he enamorado, y solo tu corazón olvidado. Somos como arena que no se le espera, yo te sigo amando, que no son las cosas que ayudan a mirar, cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relato, con mucha de duda que no nos tratamos, solo que la fuerza de nuestra cabeza, nos quedas tomando. Sus emociones llenan mis emociones, porcentaje de amores. Un amor confuso rompe las pasiones, cobró un encuentro, se rompió el pasado, mil tropiezos he dado, pero no te sabe empezar a ganar. Somos como arena que no se le espera, yo te sigo amando, que no son las cosas que ayudan a mirar, cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relato, con mucha de duda que no nos tratamos, solo que la fuerza de nuestra cabeza, nos quedas tomando. Nos quedas tomando. Nos quedas tomando. Nos quedas tomando. Nos quedas tomando.